Hola gallitos, espero que todos se encuentren muy bien, en este video jugaré en un mod de Granny, aquí toda la casa tiene un diseño de Halloween, además Granny también luce distinta, y es un poquito más aterradora, muy bueno la verdad, y si gustan jugarlo ustedes también, pueden encontrar el juego en la descripción del video, y sin nada más que decir, empecemos. De entrada podemos ver que hay muchas figuras, y así se vería la casa gallitos, ahí el patio se ve muy bien, ahora lo muestro. Y ya que el libro está ahí, lo llevaré, como pueden ver su portada es de un castillo, además me traje el libro ya que me servirá para hacer ruido, y que tal, que les parece el patio. Iré debajo del túnel, ya que en la mesa de adelante se encuentra la manija del pozo, y que bien que esté ahí, ya que me servirá ahora. Como pudieron escuchar, Granny acaba de entrar al patio, y para eso traje el libro, para hacer un ruido aquí en el sótano, y mientras ella se aleja, yo iré a sacar el objeto que se encuentra dentro del pozo, lo malo de las versiones viejitas, es que ir debajo del túnel es muy lento. Genial, ya llegamos, ahora si, colocaré la manija en su lugar, y sacaré el martillo. Antes de tomar el martillo, cortaré la calabaza, si gallitos, aquí es una calabaza. Veamos que objeto se encuentra adentro. Genial, justo era la llave que necesitaba. Bien, ahora si tomaré el martillo, y debo apresurarme ya que Granny no tarda en llegar aquí. Justo a tiempo, y mientras ella queda ahí, yo iré a quitar una tabla del tercer piso, pero primero quitaré la tabla que está aquí. Listo gallitos, ahora vayamos al tercer piso. En esta versión la abuelita no tarda en abrir la puerta del patio, debo de tenerlo en cuenta, y como pueden ver, el diseño aquí también será genial. Necesitaba subir aquí por dos objetos, el primero objeto es este engranaje, y el segundo objeto es la batería, y se encuentra del otro lado. Bien, aquí está. Me gustaría que vieran a Granny, por eso vine a ocultarme de este lado, para que pueda verse bien. Aquí viene. Es hermosa. ¿Qué les parece gallitos? Creo que luce genial, pero a la vez más aterradora, lo importante ahora es que la batería ya está en su lugar, y ya que lo recuerdo el código está aquí, así que lo utilizaré de una vez. Bien, y ya no me daba tiempo de ir por el engranaje, por eso bajé aquí en el sótano. Genial, Granny ya no bajó más, eso me facilitó las cosas. Ahora sí, tomaré el engranaje e iré a colocarlo en su lugar, y lo bueno es que el otro engranaje está aquí en el microondas. Listo, ahora iré por el segundo, pero Granny está cerca, por eso hice el ruido con la guiotina. Como ven gallitos ahí está. Bien, ya entró al patio, ahora sí ya puedo ir por el otro engranaje sin problemas. Haré crujir el suelo para que Granny vuelva a salir. Genial, todo salió muy bien, y el objeto que se encuentra aquí es la llave de la ballesta. Ahora, vamos por esa ballesta de una vez. Y ya que Granny se encuentra hasta en el patio, bajaré el destornillador de una vez. Bien, pero no bajaré porque Granny ya salió del patio, ¿qué haré? Ya sé, tiraré la ballesta ahí, y me ocultaré debajo de la cama, y ahora solo debo de esperar a que pase. Al fin, ahora lo siguiente que haré será llevar el destornillador para quitar dos tornillos, pero iré del lado del túnel para llegar más rápido. Si alguien se pregunta qué significa esto, bueno no lo había mencionado, pero es un mod menú, aquí pueden encontrar varias opciones, como hacer que Granny no te golpee, o que la araña no te muerda, o bien se puede spawnear cualquier objeto. Necesitaba quitar los tornillos ya que aquí estaba la llave azul, y ya hice un ruido, por lo tanto Granny se alejará de la puerta principal, así que aprovecharé para quitar el candado azul. Listo, un seguro menos. Bajé al sótano para llamar con un ruido a Granny aquí abajo. Bien, esperaré aquí, solo espero que no tarde mucho. Perfecto gallitos, no tardó nada, ahora subiré a traer las pinzas. Lo bueno es que las pinzas están aquí. Necesitaré cortar tres cables, el del ventilador, y también los de la puerta, pensaba subir a cortar el cable de arriba, pero mejor cortaré los cables de aquí abajo primero, creo que será lo mejor. No sé por qué pero creí que Granny me golpearía. El primer cable listo, ya solo falta el de aquí abajo. Y ya estaría, ahora ya solo hace falta la llave roja para poder escapar, y para conseguirlo tendré que subir a cortar el cable del ventilador, ya que ahí se encuentra una llave, y esa llave me servirá para conseguir otra llave XD. Ya llegamos. No lo mencioné antes, pero como ven, en esta parte de la casa se encuentran muchas figuras de Drácula. Genial gallitos, ya tengo la llave de la caja fuerte, y debo salir de la celda rápido, ya que Granny no tarda en llegar aquí. En estas versiones Granny es más inteligente, ya que aunque esté abriendo la puerta, si nos ve, dejará de abrirla y nos seguirá, así como lo pudieron ver, pero en la versión actual, aunque nos vea, no nos seguirá, prefiere abrir la puerta XD, por cierto, les recuerdo que pueden descargar este mod en la descripción del video. Genial gallitos, al fin conseguí la llave del auto, me servirá para abrir el maletero, y por suerte aquí está la llave roja, y antes de tomar la llave, me gustaría mostrarles el diseño que tiene el garaje. Creo que mi parte favorita del garaje es el sauna, ya que como pueden ver, tiene un buen diseño. Dormiré a Granny para poder apreciar mejor su disfraz. Eso estuvo cerca, si me hubiese ocultado un poco más tarde, seguro que Granny me hubiera visto, lo importante es que no lo hizo, y ahora solo debemos de esperar a que quede dormida. Bien, ya está dormida, ahora podremos ver mejor como es que luce. Ya vimos suficiente XD, ahora mismo ya podría escapar, pero si alguien tenía la duda de como se ve Slenderina en este mod, vamos a averiguarlo, iré a dejar al peluche en la cuna, y ya de paso el final será el más épico. No sé por qué en este mod, a Granny no se le ponen los ojos rojos cuando tenemos al peluche. Listo gallitos, ya tiré al peluche, veamos cuál es su diseño. La decepción, la traición amigo. No cambió nada, F por los que pensamos que se vería diferente, bueno, ya es hora de escapar, me tiraré desde aquí, pero primero esperaré a que Granny aparezca, a por cierto gallitos, así es como luce el baño, como ven, hay esqueletitos bailando. Espero que el mod les haya gustado, antes de irme, les doy las gracias por haberme acompañado en un video más, gracias desde ya por sus muy motivadores comentarios, y gracias por todo su increíble apoyo, nos vemos hasta el próximo video gallitos, y gracias por ver. ¡Gracias!